Que yo sé que tienes novio, pero a pesar de que tengas novio Ay, yo quiero que se repita lo que hicimos esa noche Ay, yo me acuerdo que besito pa' aquí Ay, yo quiero que se repita lo que hicimos esa noche Ay, yo me acuerdo que besito pa' aquí Pero como ahora tiene novio nuevo, ahora se hace la que no me conoce Ay, ahora me pasas por el lado y te haces la que no conoce Para lucirte con tu novio nuevo, qué risa me da Si nos presentan tienes el descaro de darme tu nombre Conmigo no vaya a venir de artista Que vas a inventar Pues que acaso no te acuerdas Como siempre en los carnavales Las amanecidas en festivales Las locuras que vivimos tú y yo no las vas a olvidar jamás Esa noche que me amaste, me amaste Y que nunca, nunca pudo borrar Pero sé que que no veo nada de eso, le voy a contar Ay, ven y salúdame que eso no es nada de amor La locura es la que no sabe quién soy yo Pero dime pa' quién quieres engañar Quizás alguien, pero a ti no, señor Ay, vela, ve, claro sí como no La que no me conoce Pero es que me llama Ahí está la noche A decirme que todavía no me ha podido olvidar Que la me conoce Como no, la que no me conoce Pero es que me llama Ahí está la noche A decirme Que llevo a las mujeres Las mujeres, las mujeres rea, que la me conoce Las mujeres, las mujeres, las mujeres Y ya, vela, ya, vela Música Yo sé que voy a terminar poniendo la mano en el hombro Dígame usted donde pongo la firma que me vas a llamar Cuando te aburras de tu nuevo amor y se te acabe todo Ahí si será Diego Baza pa' aquí Diego Baza pa' allá Me veré haciendo de todo mi amor Y es que yo te conozco, te conozco bastante Con ese caso no te acuerdo mucho mejor para mí De testigo tengo el beso, esa noche en mi camisa dejaste Y que nunca, nunca pudo borrarse Pero sé que esta historia es un secreto y no sale de aquí Ay ven y salúdame que eso no es nada mi amor Ya no te caes la que no sabe quién soy yo Pero dime tú, ay quién quieres engañar Y si es alguien que lo amigo señor Ay ve la ve, claro si como no Con la que no me conoce Pero es que me llama yo que culpa Con la que no me conoce A decirme que todavía no me ha podido olvidar Como te parece Con la que no me conoce Pero es que me llama Con la que no me conoce A decirme Que todavía no me conoce Pero aquí va a las mujeres Las mujeres Las mujeres Con la que no me conoce Y si es alguien que no me conoce Y si es alguien que no me conoce Dios me los bendiga Gracias, gracias, gracias